La dirigencia de la sección 22 rechazó participar en la mesa de diálogo convocada por el gobierno de Oaxaca al asegurar que no fueron notificados formalmente de esta reunión. La cita fue en el edificio 7 de Ciudad Administrativa, donde todo estaba listo para recibir a la Comisión Política de la sección 22, sin embargo nunca se presentaron. Nos acaban de notificar hace algunos minutos que la sección 22 convocó a una conferencia de prensa donde externó su negativa de acudir a esta mesa pública de diálogo. El vocero del gobierno estatal aseguró que aunque no hubo un documento de por medio, sí se informó a los dirigentes del Magisterio sobre este acercamiento. La reunión fue cancelada. Funcionarios del nuevo YEPO, medios de comunicación e incluso el gobernador Gavino Cuey, quien se encontraba guardando en un edificio alterno, tuvieron que retirarse. Sin embargo, Miguel Ángel Muñoz aseguró que el diálogo sigue en pie con los maestros siempre y cuando sea público y sin presiones. Y lo que ofreció el gobernador Gavino Cuey fue una mesa de diálogo fundado en la ley. Sí al diálogo, no para negociar la ley. Sí al diálogo, pero sin amenazas, ni tampoco con manifestaciones, ni actos de presión que lastimen los derechos de terceros. Mientras tanto, la sección 22 insiste en que se detenga la reestructuración del YEPO. Para Guilherme Marca, Rubén Cruz.